Por supuesto. Bueno, un saludo a la gente de Van Gogh. Felicitaciones porque han tenido un año de ventas espectaculares. Muy bien. Y el 2014 pinta igual. Bueno, cuando Carlitos Monti se enoja tiene que pasar a cobrar. Si es por defender a un amigo, bien por Monti. Sí. Sí. Y además estos tipos que son tranquilos cuando se sacan, se sacan. Se sacan y como se sacan, sí. Era como si hubiera visto a Pasarela. Sí, me fui al D.S. en C.E. que... Bueno, bancamos a Carlitos, por supuesto, de saber. No sabemos si es porque estamos todos esperando que termine el año y tomarnos unas merecidas vacaciones, pero lo cierto es que los ánimos en la tele están bastante calentitos, Doña. Casi terminamos viendo a Carlitos Monti y Jean-François Casanova protagonizando un feroz y afrancesado enfrentamiento pugilístico. Jean-François Casanova que vuelve a estar en la temporada de Mar del Plata y que ayer vivió un episodio con... Ahí va el Pachano con el cual en algún momento tuviste una muy buena relación y que evidentemente, lamentablemente, ahora no. No se rompen los códigos de la persona. Nunca tuve una buena relación con Pachano. A ver, ¿qué...? Pero ya... Esto me parece ya... Tomache. ...el pasado. Pero ayer estuvimos jugando al tres en raya. A la fresca. ¿Qué es el tres en raya? Yo en una esquina, tú en la otra. ¿Y? Bueno, este... Seguimos. ¿Qué haces con la canción? Estoy mirando el Pachano. Estoy escuchando el Twitter de Pachano. ¿Usted es c***o? El Twitter de Pachano. Pero el Twitter de Pachano va a leerlo para... Ah, qué bueno. Pero yo tengo con radio. Nada más se va. Está ironizando. Está ironizando. ¿Cuál es el trasfondo de que dice que había algo acá de... ¿Por qué nunca se... Un chorizo? No, no soy c***o. No, no soy c***o. ¿Vos lo odiás a Pachano? Yo puedo vivir sin pensar en Pachano. No, pero contestame mi pregunta, por favor. No. ¿Vos lo odiás a... Sí. ¡C***o! Pero yo quiero decir que odiás a una persona. Bueno, él lo odia. Lo acaba de decir el informalísimo. Bueno, pero si me acaba de decir mentira de verdad. ¿Qué voy a mentir? Es más o menos. De verdad, ¿vos lo odiás a Pachano? ¿Lo odiás? Yo odio el arroz con leche también. ¿Qué tiene que ver? No te enojes, Jafrasá, pero Pachano no merece que vos digas eso públicamente. Y se te ocurra. Así dijera Pachano o cualquier otra artista. Porque Pachano es un tipo muy talentoso, que tiene una trayectoria muy importante. ¿Y qué tiene que ver con Pachano a la cantiglora y a tallar a la cantiglora? Lo cierto es que el tercero en cuestión era nuestro queridísimo amigo Aníbal Pachano y el arroz con leche. Y a pesar de que la presión en el estudio fue aumentando, por suerte la pelea no llegó nunca a mayores entre estos dos gladiadores tan valientes, ¿viste? No me parece bien que digas que vos odiás el... ¿Pero es lo que le pasa? ¿Pero es lo que le pasa? No, no, me parece bien, bueno, discúlpame. ¡Carlos! ¿Pero por qué no se van al carajo? Perdóname la expresión. ¿Por qué tengo que yo bancarme que él diga de mí que yo soy un rengo con peluca? ¡El artista soy yo! ¡No! ¡No está bien tampoco! ¡Entonces! ¡No está bien! ¡No, no, no! ¡Una cosa quita la otra! Estamos en Luján. Me aferré a la fe. Jean-François lo ha dicho públicamente. Creo que tiene un pie más corto que el otro, una pierna más corta. ¡Pero no hay que reírse de eso! ¡Pará! ¡Pará! ¡Gente mala! ¿A qué le espalaste la aurébola hoy? Se enojó con vos ahora. ¿Qué aurébola? La aurébola que tenés acá. ¡Sal, Satan! ¡Sal! Nos pasamos una semana hablando del tema Florencia de la B por el tema de la discriminación y acá estamos diciendo que uno se ríe de vos porque vos te es un defecto físico y uno me parece bien. ¿Te quedó claro? ¡El odio! No podré decir que odio a Hitler. ¡Ay, bueno! ¡Pará, para! ¡Ay, qué falta de comprensión que tenés! ¡Sí! ¡Claro! ¡Pero no podés comparar! ¡No, no! ¡Pero no podés comparar! ¡Buenos nacidos! 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 ¡Nurie! ¡Bien! Porque decís blanco, decís verde, decís cualquier verdura. ¿Quieres que te mande una longaniza para que la pruebes? No, yo no digo. ¿Me estás poniendo nervioso? ¿No te banco tampoco? ¡Andate porque te rajo! De estas palabras me retiro. No, no se dan las inclinas. ¡Perdón! 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 ¡Ya! ¡Ya que se van a pelear, ¡péguense! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Chao! ¡Ya! ¡Chao! y si se va no es la idea muy bien andate pasarela ya va gracias vamos a un corte perdón quería decirlo me salió del alma recordemos que esto no es la primera vez que le pasa al refunfuñón amigo Carlitos Monti en otra ocasión el choque fue con ayer el empalé que como todos sabemos será mucho menos afrancesada que Jean-François de Jean-Bard pero tiene bastante más olor a patas ahora es bueno o es malo lo que dije bueno, bárbaro, entonces andá y habla con la producción porque hay cosas que son concretas por eso andá y háblalo porque a mí la producción me dijo otra cosa entonces, fíjate en la producción lo que está diciendo pasa que es una manga de editores que no están bien de la puta la producción se lava las manos voy a defender porque tengo material tengo aval, tengo aval tengo aval que pedazo de idiota por dios